Oiga, ¿no? Un canal de streaming. Acá nos ve mucha gente que por ahí no consume, no tiene idea ni cómo se hace. Se puede ver por YouTube, después está en las plataformas. ¿Cómo se arma un canal de streaming? O sea, ¿cómo se sostiene? Hoy vos sabés que está todo como en el ojo de la tormenta, de dónde salen los fondos para todo. Se está revisando todo. Y hay mucho que se... La pauta. La pauta. Bueno, la negra Bernazi que se suma ahora también a Olga. Sí, estamos en eso. Que sé que te estuvieron ahí como atosigando también. Pero básicamente se arma como también se arma un canal de tele. ¿Sí? En realidad es mucho más independiente, pero por el hecho de... Que nada, es un canal de... Nos juntamos cuatro socios, cinco socios. Dos tuvieron la idea, me llamaron y después vino otro que sabe más de administración. Ellos saben de producción. Yo puse la caripela y armé los equipos. O sea, estamos hablando de los hermanos Chela, Luis y Bernarde, que son hijos del histórico Luis Chela, productor de Telefe, de Susana toda la vida, que la vieron, dijeron, queremos con vos. Sí. Queremos, queremos. No, no, no. Estuvimos un largo tiempo porque yo no quería laburar todos los días. ¿Qué es eso? Yo ya tenía un truco que era laburar poco. Ajá. Y venía saliendo. Entonces, bueno, armamos, bla, bla, bla. Y ahí se arma y compras unas cámaras y alquilás un local y empezás a... Como un restaurante. Como cualquier empresa. O sea, una imprenta, compra la máquina. Y después, ¿dónde está la ganancia de eso? No, está la ganancia, igual que un canal de tele, igual que acá, que vos tenés chivos. Pero ¿por qué ahora está como tan revolucionado todo el mundo del stream? Porque la verdad que, de verdad, vos, si 100.000 personas lo ven, pero si lo comparás con la tele, a esto lo ven mucho más que 100.000 personas. El noticiero de América lo ven mucho más que 100.000 personas. Entonces, bueno, está pasando por ahí ahora la movida y las marcas están ahí. Están en el stream. Y sí, porque es un hueco, porque, no sé, es como una lavada nueva de cara, de eso viven.